¡Suscríbete! Pero les digo, miren, trajimos esto porque vamos a hacer un licuadito Miren, me está haciendo reír mi esposa Y se hace todavía gracioso Voy a hacer un licuado de plátano porque todos comimos ahora por todos lados Mis hijos comieron... ¿Qué comieron, amor? Espagueti y pechugas Mis hijos comieron espagueti con pechugas en casa de mis hijos Ay, discúlpeme, siempre hago lo mismo Comieron espagueti con pechugas Y mi esposo, no sé, comimos ahí con mi mamá también papas con rajas Y se les antojó hace rato un taquito Y pasaron a comer taquitos Ay, no puedo, no puedo Y por eso es que vamos llegando, vamos llegando ¿Qué? 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 Porque si no, todos los días tiene que echar 10, 10, 20 pesos, eh? Estos son mis 20 pesos ¿20 pesos? Diario voy a grabar yo Ah, sí? Espérame, porque yo la agarro, miren, acá traigo yo la cangurera Traigo las dos cangureras, la natural y la otra Y miren, justo traigo mis... Imagina, va a ser lo mismo, es todos los días yo voy a grabar ¿En serio? Todos los días me vas a hacer quedar mal con mi chica hasta cuando no tenga Pues ahí tú sabrás y sí Hola chicas mamá Si quieren ir a pasear a mi marido Ay, perdón, perdón, perdón Hola, tijeroncitos de azúcar, tengo lentes nuevos ¡Oh, sí! Se me olvidó Que ya ven que íbamos a pasar por los lentes de mi niño Pues ya, mi esposo lo llevó ¿Y qué creen? Miren, qué guapura de niño Ya se ve hermoso con sus lentes nuevos Tu estuche, mi corazón Muy bien, papito Te ves guapísimo, amor Ah, para que los limpies de amor Ay, qué bonito, mi amor, mi niño hermoso Bueno, déjenme, voy a hacer el licuado porque no puedo con una mano Ya que mi esposo me estafó, pero por una buena causa Déjenme, hago y ahorita platicamos, ¿ok? Ah, la película está bien chida Bueno, ya hice el licuado Miren, ya lo voy a servir Ya saqué mis copitas, las fashion, las cool Están bien bonitas estas copitas Creo que me va a salir nomás, nomás el licuado A ver si me alcanza, si no voy a tener que hacer más Ok, mis chicas, ya quedó el licuado Miren, yo me estuve pidiendo tartinas Los chamaquillos pidieron príncipe Y a mi esposo le encantan las mantecadas Que al cual yo le voy a cambiar una Porque ya se me hace agua la boca Con estas mantecadas de sabor chocolate Y bueno, pues, ¿cómo se dice Uri? Buen provecho a todos Buen provecho Comer o cenar Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que ustedes nos estén viendo En verdad que muchísimas gracias de todo corazón Por haberle dado play a este video Y el día de hoy vamos a hacer una limpieza Súper mega rápida De esas que hacemos casi todos los días Antes de irnos a trabajar Ya estamos listos Axel está en videollamada Uri entra a las 9 a videollamada Y les voy a enseñar la casa cómo está Miren, está mega tirada Nos acabamos de levantar Ya nada más levantamos la ropa del suelo Porque de veras Y miren, así es como amanece Bueno, amanecemos todos los días Con el tiradero Que realmente es lo que nos quitamos Ya tenemos aquí, miren La escoba, el jalador Y pues les digo, el despapadi Así que las voy a colocar por este rincón Ya tengo el aro prendido aquí Y aquí las voy a estar colocando, mis chicas Para que ustedes estén al tanto De lo que estamos haciendo aquí Mi esposo y yo Espero que puedan apreciar Porque pues No sé si se alcanza a ver todo Yo digo que sí Pero ahí vamos Así que manos a la obra En lo que mi esposo va a dejar la ropa Al área de lavado Pues yo voy a continuar aquí Tendiendo la cama Y que creen que lo que estábamos platicando En la mañana Mi esposo y yo Era que pues ya nos hacía falta Un cambio de sábanas No sé cómo lo hemos hecho Para mantener estas sábanas limpias Y blanquitas todavía Bueno, es que en realidad No son blancas Son como beige Pero se ven claritas Todavía no se ven como perjudidas O a lo mejor por el beige ¿No? Por el tono que tienen Pero sí Ya nos hace falta Un cambio de sábanas Aquí para nuestra cama Sí tengo Pero son de la queen Bueno, de esta cama que tengo Es queen size Y la que teníamos anteriormente Era queen size Entonces Sí tenemos ese cambiecito Pero le queda un poquito grande Y cuando meto a lavar esta sábana Pues le pongo la otra Pero sí, mis chicas Ya nos hace falta también Este... Un cambiecito A esta cama Y también otra colcha Pero dice mi esposo Ya de otro color Y le digo No, no, no Cálmate A mí me gusta esta blanca Se ven bien hermosas Y combinan con todo Ahora vamos a limpiar Los burós, chicas Así que vamos a ponerlas Ahora por el medio Mi esposo va a limpiar uno Y yo otro Así que Vamos a limpiar Le voy a poner producto Porque yo me voy a ir del otro lado Así que aquí te dejo tu trapito Y sí me canso Nada que es a limpiar Oigan, acá me traje la cangurera Este... La cangurera artificial Vamos a guardar las joyas En su lugar ¡Suscríbete al canal! Ya nada más vamos a barrer Y listo Esta habitación ya quedó lista Bien rápido entre los dos Eso es lo que hacemos todos los días Es por eso que Que es demasiado Demasiado rápido Ya está Tengo el recogedor aquí Les digo Listo Ya nada más Ahorita barro abajo de la cama Y ya al rato que lleguemos de trabajar Ya está limpia la casa Las camas tendiditas Y todo listo Ya que estábamos la recámara de nosotros Seguimos aquí en la recámara de los niños Pero pues ellos todavía Todavía les digo No empiezan las clases Así que vamos a atender las camas Limpiar los buros Y barrer Ah y sobre todo Ah pero les voy a enseñar Miren que despapalle tiene Aquí las cobijas Las camas extendidas Aquí los cojines tirados Aquí de ropa sucia Miren como está todo tirado Está súper mega tirado Entre zapatos Ganchos Los buros están bien sucios Hay ropa por todos lados Y en esas ocasiones Les he estado poniendo dos cobertores Porque hace bastante frío Acá nos Ni se van a turmar Ajá Y acá yo no no Ay acá duermos Ajá Luego se van turnando Les digo Uri se duerme solito A veces ya él Y a veces Axel Y miren de este lado Que está hecho un horror Esto es un horror Vean como está De que nos acabamos de arreglar Y dejamos ahí el tiradero Está súper mega sucio El espejo Y todo aquí Y vean aquí ¿Cuándo que ya está esto? Ya está Miren el despapalle Bien feo Desde la mañana Y vean aquí Cómo está el montón de ropa De verdad que Anteriormente Acá me tienen que hacer Un Que acá Deben Tienen que poner Un Un De Para la ropa sucia Ajá Les digo que anteriormente A mí ya me habían dicho No oye Si trata de tener menos cosas En la recámara Pero prefiero que se vea el bote A que se vea el muladar De ropa ahí Porque todos los días Sale ropa Entonces O sea Eso Es de la noche Y ahorita De lo de las pijamas Eso nada más es O sea No crean que tengo aquí Lo de la semana No yo así como Todos los días La ropa de la noche Y la ropa de los días Aquí es donde lo tengo Y ahí me lo llevo Al área de lavado Sí porque somos cinco Y sacamos demasiada ropa Y la ropa de nosotros Ya se la llevó Mi esposo Al área de lavado También Demasiando Es como Como Son Dos días Y ya está esto ¿Verdad? Que sí Que de dónde se Multiplica la ropa Pero bueno Mi chicas Vamos a Ya ponerlas por aquí Para que ustedes Estén al tanto De todo lo que vamos haciendo Y pues Manos A la obra Y como les digo Mis chicas Que estas actividades Es lo de siempre O sea Esto es de ley Que se tiene que hacer Sí o sí Antes de irnos A trabajar O sea Tal vez a veces Lo hacemos como Menos A veces Lo hacemos Un poquito más El día de hoy Pues nada más Es una limpieza Súper mega rápida Porque pues Es la limpieza Que hacemos Todos los días Antes de irnos A trabajar Tratamos de hacerla Pero o sea Nosotros Siempre es como Muy importante Cuando nos vayamos A trabajar Dejar las camas Tendiditas Eso es lo que yo Siempre he acostumbrado A mis hijos Que la cama Se tiende Antes de salir ¿Por qué? Porque llegamos ya tarde Llegamos ya cansados Del trabajo Y nada como Acostarse A descansar En una cama Tendidita O sea Que den ganas Que motiven A descansar ¿No? Imagínense que Llegáramos del trabajo Todos pues ya Aguitados Cansados Y de plano No viéramos No viéramos La ropa tirada Las camas Destendidas Que no sabes Ni dónde acostarte Ni cómo hacerla A un lado Ni nada Ay no Qué horror Y bueno Eso es lo que yo He tratado de acostumbrar Aquí en la casa Que las camas Sí o sí Se tienen que tender Del diario Ya de plano O sea Hay días Hay excepciones Que o sea Se nos pasa O porque de plano Se nos hizo tarde O sea Pero son Muy muy raras Las veces La verdad es que A mí mi esposo No me gusta Cómo tiende Las camas Yo por más De que le he enseñado Pero él me dice Así como de Ay todavía Ni que te la tiendo Y o sea Hasta se molesta Cuando uno le enseña Pero o sea Cómo les digo yo Limosnero y con garrote Pues no verdad Y entonces Pues ya Mis hijos luego Me la tienden Pero de igual forma No las tienden bien Los cobertores Les quedan todos chuecos Y bueno A mí no me gusta Y este Pero cómo les digo yo O sea Yo así me enojaba Antes con mi mamá Que yo le decía Ay todavía Ve que te ayudo Ay malagradecida Ya no te voy a ayudar ¿No? Pero este Yo ya no les digo nada A lo mejor Yo prefiero hacerlo Para que quede bien Pero o sea Yo agradezco igual Pues que ellos Me apoyen en el aseo Que igual ¿No? O sea Igual forma les toca Pues ellos duermen ahí Y pues también Les gusta estar En un lugar recogido Pues que también Tienen que activarse ¿No? Pero pues les digo Otros días Pues cada quien Está en sus actividades Y en este día Pues coincidimos ¡No! 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 Ustedes saben Mi chicas Si no me van a dejar mentir Que en una habitación En cuanto se tienden Las camas Automáticamente Se ve limpio Y no sabemos Por qué No sé Como que es La parte principal De la recámara Y automáticamente Y automáticamente Se ve súper Mega recogido Pero En esta ocasión Pues no No aplicaba Porque ustedes vieron El despapalle Que estaba ahí Tirado de ropa De pijamas De zapatos De todo O sea Como que estaba No sé Como que un despapalle El piso Y no se veía despejado Por eso les digo Que me urge Un bote Para la ropa sucia Ahí en la recámara ¿Y qué creen? Que también me hace falta Un bote de basura La vez pasada Que vinieron aquí A arreglar El techo Pues que creen Que me lo pidieron Prestado Pero quedó bien feo O sea Ya no me gustaba Ya que había quedado Como todo bien opaco Rayado No sé Pero Ese botecito Incluso lo había yo Comprado en prichos Ya saben Que ahí ahorita Está en todo En 20 pesitos Y bueno También ya no he ido No he ido La verdad Este la última vez Que fuimos a Walmart Estaba cerrado prichos Y bueno Pues ya No he buscado También un bote de basura Para mi recámara Que ya O sea De ley Yo ya determiné Que a mi Los botes de basura Me gustan Sin tapa Y algo Anchitos De arriba O sea Para que se vea Y anotemos O cuando avientemos La basura Le atinemos Pues no Y como ahorita Pues no hay Igual O sea Nada más Hemos estado Amontonando la basura En un rincón Pero pues Se ve feo Se ve feo Me urgen Dos botes de basura Uno para mi recámara Y uno para la recámara De los niños Cuando me pongo A hacer limpieza Así es cuando Me doy cuenta Las cosas Que me hacen falta Por ejemplo Les digo Mis sábanas Los botes de basura El cesto de la ropa Porque uno va viendo Las necesidades ¿No? O sea Así como vamos Día a día Digo No me hace falta esto Me hace falta aquello Y bueno Pues ahorita les digo No hemos ido a Walmart No nos hemos ido a surtir Nosotros por lo regular Cuando vamos Si nos gusta traernos Como un buen bonche Pero ya si se acaba Por ejemplo La crema O si se acaba el gel O si se acaba No sé El aceite La leche Y todo eso Preferimos ir comprando Poco a poco Para que no se nos haga Tan pesado Y no sé Pero a nosotros Cada vez que vamos a Walmart Nos gusta comprar Este mucho Y ya cuando Cuando se nos acaban Así poquitas cosas Como que no No nos apetece No sé por qué Ahora voy a recoger De este lado Chicas Voy a empezar A guardar Las cosas Que no van aquí Así que Vamos a apurarlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en la cocina Pues no hay mucho Que hacer Ya ven que apenas Estuve limpiando Como a profundidad Bueno No fue tan a profundidad Porque donde No he limpiado Es atrás de mi estufa O abajo de la estufa Y ahí sí Es donde me urge No sé por qué Pero ya siento La necesidad De mover mi estufa Y limpiar Muy bien Esas partes Pero pues les digo Pues las alacenas En sí están limpias Aquí nada más Es como de ordenar Las cosas Que estaban mal puestas O que no estaban En su lugar ¿No? Y pues guardar Los trastes Porque ya tengo Unos poquitos Ahí trastes también Y pues no tengo Donde ponerlos Así que Eso automáticamente Me obliga A guardar trastes Ya saben Ya saben que Esos cuatro cajones Son para mis Utensilios De cocina Y pues no sé Por qué abarco Tantos cajones Me hace falta Les digo Organizar A ver qué día Organizo Es que ahorita No he tenido Como mucho tiempo Hemos estado llegando Bastante tarde A la casa Es porque He subido los videos Ya muy tarde Pero es por el trabajo O sea es que ahorita No sé por qué Pero siento que No me he organizado Este bien O igual es que ya también Trato de no cansarme Tanto Porque pues antes Yo este Grababa por las noches Editaba el video Y temprano Ustedes ya lo tenían Pero me desvelaba La verdad es que Me desvelaba Yo ya hasta las Tres, cuatro de la mañana Andaba yo exportando El video Y lo dejaba cargar Ahí automáticamente Toda la noche En la casa Pero pues la verdad Pues ahorita ya Ya llevo Alrededor de Tres o cuatro meses Creo Si no me equivoco Subiendo videos Diarios Y la verdad Si es muy Si es pesado Si es desgastante Entonces he tratado Como de grabar Pero ya no desvelarme Yo digo bueno Si no tengo trabajo En la estética Pues ahí por ratitos Voy editando O en el carro Ya cuando venimos para acá Ahí vengo ya Quitándole los audios O cortando Las partes Que no quiero que se vean No sé dónde Apago la cámara O prendo la cámara Y ese tipo de cosas ¿No? Pero pues en realidad Aquí les digo Pues no hay mucho Que hacer Nada más este Voy a estar lavando Los trastes Y dejar pues limpio Esta área ¿No? Aquí también En lo particular Les digo Esos trastes Yo por lo regular Los dejo Bueno Los hubiese lavado En la noche Porque el licuado Lo hice en la noche Pero como les digo Ya hemos estado Llegando muy noche Y yo digo Ay bueno Son poquitos O sea Ahí es cuando como Me puedo dar Como una escapadita O un relax ¿No? Que yo digo No, 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 no Ahorita No sé Me voy a poner A contestar Comentarios Ahorita como he estado Subiendo bastantitas fotos También en Instagram Que por si no me sigues En mi cajita de descripciones Te dejo siempre El enlace A mi Instagram También por si no sabes Ya abrí Mi apartado postal Y también ahí En la cajita de descripciones Te dejo Este La dirección Y el link Directo al canal De mi cuñado Y bueno Mis chicas Pues aquí Les digo Estos trases Los hubiese lavado En la noche Pero la verdad Pues me dio flojera Porque también A mi me da flojera Y soy Les digo Una persona normal Y ahí los dejé Y yo dije Bueno Como yo al otro día Bueno Este mismo día Que estoy este Ya grabándoles Yo dije Me voy a ir al tianguis Y ahorita voy a pasar A desayunar con mi suegra Entonces pues si Como que me quise dar Esa escapadita De no lavar los trastes Por la noche El día de hoy No estuve preparando Mi agua de jabón Como por lo irregular Y todas las veces Acostumbro En esta ocasión Nada más estuve Aplicándole un poquito O unas gotitas De jabón A mi zacate Conforme lo iba Yo necesitando Es que eran bien Poquitos trastes Y siento que si preparaba Igual el jabón Siento que lo iba A desperdiciar Yo también Trato de Que todo el resto De jabón Que me queda Es cuando voy a lavar Mi estufa O le voy a dar Una pasadita Súper rápido Y así Pues no lo desperdicio Y si Les digo Esos trastes Eran de anoche Ya no los lavé Y pues ahorita Como ya me voy Con mi suegra Al tianguis Ya me voy a ir A chacharear Es bien temprano Todavía Así que pues no No me preocupo Porque pues la casa Se va a quedar limpia Y obviamente Pues no voy a ensuciar Ya nada Y quiero llegar Por la noche A encontrar pues La cocina limpia Que de hecho Pues hoy es viernesito Y el cuerpo lo sabe Ah no digo Hoy es viernesito Y pues hoy no cocinamos Hoy nos toca ir A casa de mi suegra Este por la noche También a cenar Por allá Y pues igual No llego a cocinar Ya ni sábado Ni domingo Ni hoy viernes Y el domingo Luego sí Porque luego Como que preparamos Un desayuno ahí familiar O un almuerzo O una comida Pero por lo regular No apoyamos A la economía A las que venden Fritangas No quesadillas Y todo ese Ese show Y bueno pues ya Nada más les digo Aquí voy a tratar De dejar limpia Mi tarja Ya nada más Este le quito Todo el exceso De jabón Y le doy una pasadita Con mi trapo Y bueno ya que dejé Bien limpia Esta área Pues ahora sí Ya muevo mi cámara Para el área de lavado Porque ahí tengo que hacer Varias cositas Como el día de ayer Este Bueno de hecho Tengo un montón No, 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 no De ropa para doblar El cual ya no les enseñé Pero nada más He estado lavando Pero no la he doblado No sé por qué Pero eso sí No me ha dado tiempo Necesito disponer Como no sé Fácil Una hora Hora y media Ahí de mi tiempo Y pues no Cosa que no he tenido Como las ganas Ya saben que luego Para hacer las cosas Necesitamos tener ganas Y bueno Pues aquí pues ya Lo que hago es Primero estar recogiendo La ropa Que tendí Por la mañana Y ahorita pues ya Bueno por la mañana De ayer Del día de ayer Y ahorita ya está seca Y miren el montón No, no, no De ropa todavía Que tengo que lavar El día de ayer Cuando salí Nada más tenía Una carga de pantalones Es que echar Y miren ahorita Ya todo el roperío Que salió Bueno pues lo primero Que voy a hacer Es este Lo primero Era despejar El área No, o sea Quitar toda la ropa Limpia Ya la llevé A la sala Y ahorita pues En la lavadora Tengo bastantísima Ropa limpia Que tender Pero antes Voy a separar Mi carga En este cesto Ya ven que estaba yo Tratando de acumular Pues la que saliera Y miren todo el montón No, no, nada El que salió Nada más la voy a estar Acomodando Como volteándola Pero no la voy a separar La que ya tengo Separada Es la de mezclilla Si ustedes se dieron cuenta Desde un día antes Yo ya la tenía Ahí preparada Pero pues ahorita Ya salieron Cinco pantalones más Así que esos son Los que voy a echar Primero Y ya, no sé Hoy por la noche Hoy viernes por la noche Llego Y la carga Que acabo de tender Pues ya va a estar seca Y es donde voy a tender Mis pantalones de mezclilla Ay, sé que hablo mucho ¡Suscríbete al canal! Esta carga que apenas voy a atender, mis chicas, es del día de ayer por la noche. Antes de ir a dormirme siempre me gusta echar una carga para que ya al día siguiente, como ahorita que es temprano, pues pasarla a atender. Pero bueno, en esta ocasión no contemplé que yo quería irme al tianguis y pues no me di mis tiempos todavía. Todas las cosas que acaban de ver son las cosas que tratamos de hacer todos los días antes de irnos a trabajar. A veces no puedo estar grabando a mi esposo, pero mi esposo pues le estuvo limpiando ahí el comedor, la entrada, estuvo barriendo la sala. Y o sea, todo eso yo ya no lo grabo. Pero o sea, aquí de verdad no es trabajo nada más mío, sino de todos, de todos. Porque yo por ejemplo les digo voy al baño y paso a acomodar algo. Ya veo el baño sucio y ya lavé la taza. Y nada más cuando voy al baño, imagínense. Cuando me meto a bañar es cuando yo lavo el baño. Y bueno, o sea, cada ocho días. Ay, no es cierto, no es cierto, mis chicas. Cada vez que me meto a bañar es cuando le doy una pasadita al baño, trapeo, limpio los muebles. Bueno, ahí del baño, ¿no? Y bueno, pues ahorita como ya llevo prisa, como de costumbre, pasé a aventar la ropa así nada más de rápido. Y si ustedes se dieron cuenta, la ropa que recogí también estaba igual tendida. Porque suelo ya tenderla antes de irme a trabajar o de salirme de la casa. Pero ahorita pues como voy a echar una carga de pantalones, en la noche que lleguemos esta ropa ya va a estar seca. Y estos pantalones, bueno, hay que quitar esta ropa que acabo de tender y ahora sí tender los pantalones. Y echar esa carga de ahí, separar la ropa y ahora sí echarla a lavar. ¡Dios mío! ¡Qué tanto de ropa nos sale! Pues ya, mis chicas, así es como queda aquí. Estos pues ya los guardo al rato. Pues la ropa tendida en el área de lavado ya quedó. Y pues aquí en el comedor mi Axel sigue en clase, vean. Ahí está mi Axel. ¡Ay, saludada! Ahí está mi Axel. Vamos a la recámara. De verdad que se nota el resultado aquí, vean. Ya se ve bien limpiecito todo el mueble. El espejo también está súper limpio. Y ya, o sea, aquí todo recogidito, vean. Las camas tendiditas, ya no hay ropa tirada, ya no hay nada en el suelo. Y pues en mi recámara, pues de igual forma quedó recogido. Ya nada más vamos a acomodar este tapetito. Y listo, ahora sí ya quedó mi recámara recogida, bien hechecita. Para el rato que lleguemos, primero Dios, ya quedó recogidita y bien hechecita. Lista para descender la cama. Y pues así, mis chicas. Así que ahora sí, ya vámonos porque... Bueno, ahora que termine mi Axel ya nada más. Porque quiero ir al tianguis. Así que a ver si me da tiempo, así que por allá nos vemos. Deje venir a París.